Gracias. 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 alliance. Gracias. Gracias, Hmm. Gracias. Gracias, Hmm. En CADE a los monumentos, to los niniatos los llenan de nombre y poesía. Te villagers, verás a dónde están llegando esa gente. Si te fijas a la gabe tiene una prisa en la frente. Ayer pasé por el lado del monumento de Paco Alba y me preguntaba Una pareja de guiris y ese hombre era chiquita, bronco, patrín, porjuama Menos mal que si duraron las que porcadí pusieron Serán porque eran nuevas o porque eran de hielo O porque eran tan feas las hijabutas que no gustaban ni a los jamberros Me han dicho por ahí que yo soy un colgao Y yo he dicho que sí, que en Cádiz lo he mamado Y me loco y me loco que tenga la locura de ver si hay colgao En este patio colgao, patio que tiene loquito Anto y to' los gaditanos Por culpa del estatuto cuando me hablan de Cataluña yo ni me muro Le echo la truja al cava, aunque de ese yo me muera Y me como ya una pizza de la casa tarda de ella Mi primo ya no es del Barça y me repetía el Forza Barça con grandes caros Y yo he dicho que sí, que en Cádiz lo he mamado Y me loco y me loco que tenga la locura de ver si hay colgao En este patio colgao, patio que tiene loquito Anto y to' los gaditanos Y yo he dicho que sí, que en Cádiz lo he mamado ¡Gracias! 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 El amor que yo tengo va a morirse conmigo pero ella es mi tesoro y no, la olvido Y a ti no te olvido yo, y a diario te lo digo Tú eres un no elendio, tú a mí eres un amigo Y a un amigo yo le hablo, si mi iglesia hace por medio A mí déjame de credo, que las oraciones las ha dictado el miedo Yo aquí te digo en la cara que a mí me estás olvidando Y si yo cuento con un amigo, ese amigo no puede negarse a darme la mano Te pido pero tú no das, ya estoy harto de buscar y no te veo compañero Pero el jueves de tu pasión, si me buscas estoy yo, y mi hombro es el primero Que yo también llevo mi cruz, no te olvides de mi llanto Te lea por nuestra amistad, porque Dios Jamás voy a abandonarte como tú me has abandonado Y cuando salí, me vi a uno que era buena gente Y en carnaval salió tres o cuatro meses Y me vaciló, hay que ver cómo aquí cambian algunos Y más chulo yo, conmigo no, tú de qué vas Que te estás equivocando, que el carnaval no es pa' tanto Con el rollo de salir en comparsa Que sale donde hay dinero, carnaval no es pa' tanto Con el rollo de salir en comparsa Que por salir en internet, crees que todo el mundo te conoce Y te olvidas de reconocer, que ni tus colegas te conocen Que tú eres el culpón de un escenario de cristal Pero un cristal que con nada se rompe Tú de qué vas, que estás haciendo del falla Un mercado de ambiciones, que tu amistad me la cambia por coplar Que el rollo de voluna, que el rollo de circula Que el rollo de circula, que malo se agota Y bienvenida a la fama que tiene ahora este carnaval Y bienvenida a la alabanza Pero no, no pierdas nunca la noble y sin humildad De tanto que en carnaval lucharon por la comparsa Por cantar todo lo que me he dejado Por cantar, por soñar Pero todo lo que he ganado Por soñar Llegará el día en que para ustedes Si aún no más Mientras aquí en este patio me quedo En mi patio de los sueños Patio de la libertad La gloria vale lo mismo Que temar y por vivir Aquí yo no tengo precio Que pagar con mi mar es a mi bendición Y en mi cielo mi otra salvación Tengo lo que otro nunca tendrá Y aunque ya no tenga más Vengo pa' ti el otro día Y aunque ya no tenga más Que este patio no se pierda No se pierda No se pierda No se pierda No se pierda